Continuamos con nuestro top 5 dedicado a los muñecos asesinos que encontramos a lo largo de las más famosas películas de terror. Si de muñecos asesinos o diabólicos se trata, este es el que no podría faltar en la lista. Aunque debemos de ser honestos que su reciente reputación lo pone más en el apartado de parodia que de icono de terror que ostentaba hace algunos años. No te dejes engañar, este muñeco no es para un juego de niños. Vamos a verlo en la segunda posición. Segunda posición, Chucky the Child's Play. Si piensas en el juguete maldito por excelencia, seguro que viene a tu mente uno muy concreto. Chucky the Child's Play. En la versión de 1988, dirigida por Tom Holland, el muñeco Chucky era poseído por un asesino en serie, Charles Lee Ray, que intentando huir de la policía, se refugia en una fábrica de juguetes en la que, mediante un ritual vudú, transfiere su alma al cuerpo del muñeco. Este juguete se convierte en el regalo de cumpleaños de un niño llamado Andy. El hogar del joven se convierte en el sitio perfecto para Chucky y sus nuevos crímenes. Pero Andy es el único que se percata de que el responsable de estos asesinatos es el muñeco, mientras que la policía y su madre consideran que esa creencia solo es una fantasía del pequeño. El éxito de este filme ha sido exprimido por numerosas secuelas y remakes y hasta series, por lo que nos queda claro que la presencia de Chucky marcó a millones de personas, razón suficiente para ponerlo en este puesto del top. ¡Vámonos ahora al mundo de los cómics! La recomendación del día de hoy, Endgame. No, no la película de Marvel, de MCU, que termina con la saga del infinito, que está muy buena. Está buena. Siempre la recuerdo con mucho cariño cuando fui a ver esa película, pero no, no vamos a hablar de Avengers, sino de Spawn, otro gran ícono en el mundo de los cómics, que ya tiene su regreso planeado a la gran pantalla. Sí, por ahí dicen. También por ahí dicen que siguen trabajando en ella. Pero el día de hoy vamos a hablar de Spawn, Endgame, este cómic, este arco de narrativo del cómic de Todd McFarlane, que ahora también regresa el creador de este cómic para terminar con esta historia. Y estábamos platicando que tiene ahí ilustradores invitados como Greg Capullo, que en inglés dicen Greg Capullo, en España le dirán Greg Capullo. En España le dirán Greg Capullo. Pero que obviamente es el equipo estrella de este cómic tan emblemático que a mí me tocó de chavito. Yo vi a Todd McFarlane en su presentación en la Macyf 98 en Ciudad de México. Imagínense nada más, pero bueno, la historia de este juego, que esto es parte del punto, platicar del autor. Sí, sí. Es importante recordarla para la importancia también de este arco, ¿no? Porque al final le cuentas, tal y como tú dijiste, la comparación con Avengers, Mikey, es el final de una gran época para Spawn, porque empieza con que Spawn Alcimus, el Spawn original, muere, pero tiene que pasarse. O sea, ahora como Spawn muere, porque para aquellos que no sepan Alcimus murió y se hizo Spawn, ahora como Spawn muere. Entonces tiene que pasar la antorcha de Spawn a un nuevo portador de este traje, que es como un simbionte de Spider-Man. Sí, sí, sí. Porque había un propósito detrás de la muerte de Spawn y es parte de una profecía mucho más grande. Y aquí lo que Todd McFarlane quiere hacer es, ¿sabes qué? Es el final de una era para este personaje que yo ya creé. Van a venir más autores, van a venir nuevos ilustradores, pero tengo que heredarlo, pasar la antorcha en ese apartado. Creo que es una historia, aunque terrorífica por lo visual que es, también muy melancólica hasta cierto punto. Hablando de la historia y sobre todo la ambientación, creo que la ilustración es un gran trabajo de sobre todo poner en práctica los colores. Porque personalmente en este tipo de historias siempre se me figura que utilizan colores demasiado como grises. Como puro gris, demasiado así como... Pero creo que en esta ocasión en la ilustración podemos ver como que esos destellos de repente, o por ejemplo esos contrastes con rojos o colores más fuertes, creo que hacen un muy buen trabajo también para ponerlas mucho rojo, mucho rojo. Y así como dices, creo que es un excelente momento para revisar esta colección, sobre todo pues como mencionaba Mikey, que ya pronto va a haber más de Spawn. Más de Spawn, entonces más vale que la gente se empiece a familiarizar y yo creo que es un excelente momento para revisar esta buena historia. Así es. Pero lo que sí es que tienen que tomar en cuenta que no es una historia a la que puedan llegar sin previo conocimiento. Sí, sin contexto en lo más mínimo. De hecho, quienes se llegaron a acercar a la historia sin tener contexto, pues sí dijeron que fue difícil de comprender, sobre todo por ciertos villanos que ya estaban establecidos, por cierta historia que ya se había medio llevado anteriormente. Lo que sí es que, conozcan o no en la historia, les va a gustar la acción. La acción que se maneja, el ritmo en el que se manejan cada una de las... ¿Cómo se le llaman? Viñetas. Viñetas. Eso, muchas gracias. Cada una de las viñetas es un ritmo muy ágil en el que definitivamente hacen sentir precisamente lo que mencionábamos, ese poder, ese fin, ese cambio para lo que es el personaje y el tener que entregarlo a alguien más. Definitivamente lo lograron hacer atrás. Es que al final regresa al Simmons, ¿eh? Ahí está, chau. No los espoilees. Es el buen... Oigan, véanlo, léanlo, está suave. Spawn Endgame. Puro Endgame. Puro Endgame. De hecho, tú. Happy Half Birthday, Rose. I just want to find my daughter. I'll always be there for you, no matter what. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡I've got this!